Hace pocos minutos la Policía Metropolitana de Bogotá entregó el balance en materia de orden público durante la Nochebuena. De acuerdo con las autoridades, en la noche del 24 y madrugada del 25 se reportaron cuatro muertes violentas en vía pública, asociadas al parecer a hechos de intolerancia. Pero para ampliar un poco más este balance, me acompaña el General Benavides, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá. Bueno, cuéntenos, ¿balance positivo o negativo en la ciudad? Bueno, buenos días, sí, balance positivo, teniendo en cuenta que se logró una reducción del 67% en la salvaguarda de vida, es decir, casos menos que el año inmediatamente anterior, desafortunadamente como usted lo dice, cuatro hechos de intolerancia que dan cuenta pues de estas cuatro muertes, pero también con dos capturas en el resultado que se da allí. Importante relacionar que se atendieron más de 1.500 llamadas relacionadas con riñas, especialmente en las localidades de Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Kennedy. Bueno, históricamente estas fechas han sido violentas, falta la del 1 de enero y 31 de diciembre, el llamado a la comunidad y a la ciudadanía. Sí, el llamado es a que precisamente estas fiestas no se conviertan en tragedia, que celebremos con tranquilidad, con paz, desafortunadamente el exceso en la ingesta de licor, es lo que muchas veces conlleva a este tipo de fatalidades. Bueno, y en materia de riñas, ¿cuántas fuimos desactivadas? Bueno, importantísimo mencionar que este año tuvimos cerca de 23.000 llamadas a la línea de emergencias 1-2-3, es decir, 30% más que el año anterior, la mayoría relacionadas con alteraciones en el público, el 20% y el 17% con riñas. Eso da cuenta, presidente, de ese esfuerzo importante que se desarrolló por parte de la Policía Metropolitana con el fin de atender todos estos casos de policía. General, muchísimas gracias. Gracias. Pues mire, ese es el balance que entregan las autoridades a esta hora. Y ahora cambiamos de tema porque en cámaras de seguridad quedó registrado como delincuentes dispararon en contra de un comerciante en la localidad de Bosa. En las imágenes que ustedes están observando en pantalla, se evidencia cómo los dos hombres lo interceptan al parecer por robarle sus pertenencias y al oponerse es cuando deciden dispararle. Esto ocurrió el pasado 20 de diciembre y a esta hora las autoridades adelantan investigaciones para dar con estos responsables. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias. Gracias.